Buenas noches queridos amigos de ProgresoHoy.com Los intereses de Progreso deben de estar por encima de las conveniencias personales o de grupos particulares. Hacemos un llamado a todos los ciudadanos que profieren insolencias en la campaña política que se inició el día de hoy que se abstengan de hacerlo. No es propio ni digno tratándose primero que nada por las damas que son candidatas. No se vale, no se justifica. Como dice Boitier, destacado filósofo francés, podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Pero el hecho de no estar de acuerdo con algún candidato o con alguna candidata no justifica de ninguna manera ofenderlos o insultarlos. Saludos cordiales a todos los progreseños y les invitamos a que participen con ideas, propuestas, proyectos a todos los candidatos. Ellos están para escuchar y ellos están para ofrecer lo que consideren que debe de ser provechoso para nuestro municipio. Muchas gracias por su atención. Atentamente, democracia y justicia social. Su amigo el licenciado Freddy Castillo Juárez. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.